Hola amigos sordos, durante el mes de octubre la iglesia tiene presente en la oración del Santo Rosario, una invitación a ornirnos a Dios mediante la intercesión de la Virgen María. También durante este mes nos unimos a la intercesión de orar por los misioneros, por todas aquellas personas que ofrecen su vida al servicio de la evangelización. Especialmente de los pueblos. Invitamos a todos ustedes a orar durante este mes del Santo Rosario. Pedimos a Dios por nuestras diferentes necesidades y tener presente que la Virgen María nos auxilia en nuestra vida. Un abrazo, Dios los bendiga.